Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el lugar donde te encuentres y vamos a ver qué dicen esas energías, pues de cosas que están sucediendo en el mundo que debes de tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Hay energías que se están mezclando, que se están metiendo en las personas y ni cuenta se están dando. Hay energías que te hacen que te sientas cabizbaja, cabizbajo y pues yo digo que prestes atención, despierta, despierta si eres una de esas personitas que se sienten así. Debes de estar vibrando en todas las posibilidades de tu vida. Te has puesto a pensar que vives en un mundo terrenal bastante hermoso, que puedes respirar, que puedes ver, que puedes sentir, que puedes escuchar, que puedes palpar las cosas. Pues es el momento de que tú canalices cosas que convengan a tu vida propia, que convengan a tu ser, que convengan totalmente energéticamente a cosas únicas que tú puedes estar pues dominando, tú puedes estar llevando a cabo, tú puedes estar canalizando las cosas de tus beneficios. ¿Qué nos dicen las cartas en general? Pues es sumamente importante que estés al pendiente. Hay muchas situaciones que te quieren estar manipulando, que te quieren estar controlando y las manipulaciones ni cuenta te das. Hay personitas que como ven la necesidad que tienes, dicen en este momento, bueno, como tú estás necesitando, yo soy ahorita la poderosa o el poderoso más bien, donde te están diciendo qué tienes que hacer con grandes manipulaciones, cómo tienes que llevar la vida de acuerdo a esa persona de dominancia. Presta mucha atención porque te están controlando, te controlan de una manera que tú ni siquiera te estás dando cuenta. Y al no darte cuenta, bueno, pues tu vida está pasando, tu vida está llevando una energía diferente y como que hay enfados. Yo te veo como que quieres salir de ese lugar, como que quieres que todas las energías empiecen a cambiar contigo y el tiempo es tuyo. Aquí te señalan, no dejes que pase el tiempo y que tú te deteriores en situaciones negativas que estás viviendo. Es el tiempo justo para dar pasos diferentes. No tengas miedo, no tengas miedo porque cuando tú tomas una decisión, el tiempo es tuyo y es el tiempo de actuar. Si lo vas a hacer caminando, caminando, no te detengas, sigue con una mente que puede salir adelante, que debes de salir adelante y es momento para conocerte a ti misma, conocerte a ti mismo, pero llevando esa energía de cambio. No te quieres sentir mucho mejor, quieres tú sentirte libre, quieres tú sentir ese espíritu maravilloso dentro de ti, pues ten mucho cuidado porque las manipulaciones se están manifestando fuertemente contigo y tú debes de caminar en tu identidad. Conocela, conócela tu personalidad, conócela, autoanalízate todas las cosas que te tienen atrapada, que te tienen atrapado y canaliza las cosas diferente. Conócete verdaderamente, pero no te quedes ahí atrapada, no te quedes ahí atrapado en situaciones que ni siquiera te corresponden en tu vida. Tiempo de que tú camines y tiempo de decir quiero, 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 quiero. No te quedes en un aislamiento porque entonces te vas a enfermar. ¿Cuántas personas están enfermas de situaciones de aislamiento, de encierro, de que has estado en una vida bastante gruesa, en una vida que no, pues realmente estás viendo que no es vida y te sientes aislada? Yo digo que empieces a caminar con mucha libertad, pero comienza con la libertad de tu pensamiento para que tú empieces a dar pasos agigantados y que todas las cosas se manifiesten muchísimo mejor en tu vida. Definitivamente ten mucho cuidado. Hay personas que son aparentemente, son tus amistades, personitas que aparentemente te están llevando el consejo. Tú estás confiando en esas personas y ten cuidado porque te están dando en todo, te están llevando por situaciones equivocadas y yo digo que tengan mucho cuidado con amistades, aparentemente amistades. Y yo digo que es el momento de que despiertes, despierta porque la vida es hermosa, despierta porque la vida te va a llevar cosas nuevas y novedosas siempre y cuando tú te estés dando cuenta y debes de caminar. Debes de tomar un destino totalmente distinto en tu vida para que todo se canalice diferente. Toma la decisión, toma la decisión y no estés con esas situaciones de que y si camino y me va mal y si hago esto y no me sale y si doy este paso para hacer este cambio y resulta que me va peor, pues quítate esas supersticiones de tu mente, de tu caminar y decide a caminar con un cambio totalmente distinto porque tu destino realmente es otro y vas a tomar riesgos, claro que sí, pero todos los resultados van a ser verdaderamente buenos y diferentes. Si tú te dedicas a que todo puede cambiar en tu vida, vas a salir de ese confort que está pues mal, ese confort aparentemente confort, pero que te está sumergiendo, te está llevando para abajo y yo digo mejor camina. Camina, hay que producir para ti misma, para ti mismo y debes de dar esos pasos para tomar decisiones, salte del confort, salte de los amarres, salte de esas situaciones bastante negativas para que tú tengas una productividad para ti. Claro que puedes, claro que vas a hacer las cosas con un poquito de miedo, pero yo sé que en el momento que estás decidiendo dar un paso diferente en tu vida, todas las cosas definitivamente se te van a empezar a abrir caminos y estos caminos te los están mostrando en esta carta para que tú seas una persona productiva. Lo más maravilloso en esta vida es tener esa libertad maravillosa para continuar y seguir adelante, adelante, adelante en cosas mágicas, cosas que sí te corresponden en la vida, no más que no te has dado cuenta y yo quiero que te des cuenta de todo lo que puedes hacer, de todo lo que puedes formar y ten confianza, ten confianza porque las cartas te están hablando de un cambio, un cambio que debes de tomar con mucha credibilidad y de verdad ten confianza en ti misma, ten confianza en ti mismo para que tengas procesos diferentes en tu vida. Guau, de bonito, qué hermoso te están contestando estas cartas extraordinarias donde aquí te está diciendo si tomas la decisión y tienes confianza en ti mismo, en ti misma hay nuevos inicios, libera tu pasado. Esta carta te está hablando de mucha liberación en donde tú debes de confiar en las decisiones que tú tomas conscientemente, libérate del pasado porque estás iniciando una vida nueva, una vida totalmente diferente y debes de estarte liberando en su totalidad. Todo lo puedes hacer y quítate esos miedos, quítate los miedos para seguir caminando. Si tú decides esto, claro que vas a estar muy bien aspectada, muy bien aspectado para seguir liberándote, libera las cosas del pasado primero con tu pensamiento y cuando estás tomando decisiones de pensamiento, el pensamiento es tan poderoso que al tomar estas decisiones te abres caminos para que salgas de esa soledad que sientes, para que te salgas de ese aislamiento que tienes, para que tú sigas adelante. Así de que yo sé que lo puedes hacer, yo sé que puedes caminar, yo sé que puedes hacer estas situaciones nuevas, maravillosas y salte de la soledad porque la soledad te va a traer, aparte de que tienes malos pensamientos, enfermedades que no vas a querer definitivamente. Da el primer paso y espérate porque si lo estás haciendo temerosamente, dando el primer paso vas a tener un resultado, te vas a sorprender y vas a decir, wow, si puedo hacer las cosas. Vas a dar otro paso y vas a darte cuenta de que las direcciones que estás tomando, los propósitos nuevos que estás adquiriendo, como que te están dando resultado. Y esa es una de las cosas que quiero que surjan en este momento contigo. Pon mucha atención que las cosas se pueden abrir, que las cosas te dan libertad, que los pasos agigantados definitivamente los puedes hacer. Así de que anímate, anímate tú que me estás escuchando en este momento para que todo se te abre, que con todo el poder de las energías, todo se mueva energéticamente bien para ti. Definitivamente, si tú tomas una decisión con tus pensamientos, principalmente hay una protección divina, una protección para que renazcas, una protección maravillosa de la luz de Dios para que tú des pasos agigantados. Si estás muy bien protegido y protegido, si tomas la decisión de caminar, siéntete que tu destino va a tener pasos diferentes, siéntete que todo puede cambiar en tu vida. Yo quiero que te sientas con esta seguridad y te vas a dar cuenta de muchos hechos que están transcurriendo en tu vida. Te estás dando cuenta de todas las cosas que vives, bueno, y qué esperas para llenarte de valor con muchos conocimientos. Indaga, escucha, busca, controla y investiga. Investiga, investiga cuáles son los caminos que puedes tú caminar de acuerdo a lo que sabes hacer y decreta los en el del decreto. Es sumamente importante porque el decretar es repetir, repetir, repetir hasta que tú formas un pensamiento totalmente diferente y que te dé la oportunidad de seguir adelante. Cada vez que tú decretas en formas positivas para tu vida, te estás llenando de conocimiento. Vas a conocer muchos hechos en estos momentos. Vas a conocer muchas situaciones que te van a sorprender y dices, claro que me quiero salir de aquí. Y claro que quiero seguir una vida nueva, claro que me quiero cambiar, claro que quiero hacer estos cambios maravillosos. Pues yo te digo, las cartas te están hablando con mucha sinceridad y lo principal, tu decreto, pero trae una paz interior a tu alma. Es un tiempo de hacerlo, es un tiempo de que tomes una decisión bastante interesante y brinca los miedos porque sé que eres una persona que me está escuchando en este momento y al brincar las barreras que se te ponen, vas a sentir paz y poco a poco se van a ir eliminando los miedos y sensaciones que te están, que te producen en tu cuerpo, en tu mente. Y dices, bueno, seguiré, seguiré, no pasó nada, te estás dando cuenta y es el momento para caminar. Tiempo para actuar, tiempo para seguir adelante y tú tienes la fuerza y el poder para volar. Tienes esa aceptación, acéptate que tú eres una persona inteligente, acéptate que todos los caminos que quieres tomar pueden llegar a tu vida, acéptate que cuando tú tomas un paso diferente, bueno, pues siempre te están preparando cosas nuevas y maravillosas. Salte, 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 salte y ten cosas nuevas que van a llegar a tu vida. Yo sé que eres una persona que atraes con tu pensamiento, yo sé que eres una persona magnética, magnético, y déjate llevar por cosas totalmente maravillosas que tú tienes por excelencia en la vida y vas a presentar cosas mágicas y muy diferentes. Aquí la situación es que tomes un paso de decisión para poder seguir adelante. Si tú lo tomas, definitivamente estás logrando un balance extraordinario. Vas a estar tomando decisiones. Esto es bueno, esto es malo. Camino por un lado, camino por el otro. Es una energía de equilibrio de Yin y de Yang donde vas a decidir perfectamente bien. Yo quiero que confíes más en ti. Yo quiero que confíes en todo lo que te está llegando a tu vida para que tengas este balance, pero para tomar decisiones, decisiones que no te estén confundiendo. No estés escuchando a gente negativa o que porque le perteneces aparentemente a una persona, te está engañando, te está confundiendo, te está diciendo que no puedes salir adelante, te está diciendo que ahí te quedas porque está abusando de situaciones contigo, que no puedes salir adelante. Pues yo te digo despierta, despierta, porque nadie tiene derecho sobre de ti. Tú tienes la libertad para seguir adelante y hazlo, 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 pero con mucha confiabilidad. Deja ir todo pensamiento negativo y aquí mira cómo te están señalando las cartas, te están hablando y te están diciendo aquí está una jaula, salte de la jaula. Las cartas te indican la manera de cómo salir, salte de las jaulas, déjate ir, deja caminar, deja procesar cosas nuevas en tu vida y te están ofreciendo una salida donde la salida que crees que es, tus decisiones, si no puedes hacerlo rápido, lleva en tu mente paso a paso todos estos cambios, pero salte de la jaula donde estás atrapada, donde estás atrapado y debes de tomar una decisión de caminar, de caminar y seguir adelante, 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 adelante. No te detengas. Aquí mira claramente la jaula está abierta, la puerta la tiene abierta. Y no estés soportando el peso de otras personas, no estés soportando situaciones de otras personas que te hacen que te sientas triste, que te sientas enferma, que te sientas enfermo, que te estén indicando lo que tienes que hacer porque creen que no tienes la capacidad para salir adelante. Yo digo que si la tienes, empieza a hacer tus peticiones al universo porque estás bastante completa, bastante completo para formar esas peticiones espirituales. Todo lo que tú estás pidiendo de cambios a Dios, al universo divino, definitivamente son escuchadas todas tus peticiones y debes de hacer esas conexiones. ¿Cuáles son las conexiones que pueden llegar a tu vida? Que los pensamientos empiezan a cambiar, que te empiezan a impulsar seres maravillosos de ángeles y que te dicen, bueno, pues es el momento de que tomes conciencia en tu vida y haz peticiones, peticiones a Dios para que tú sigas caminando y que definitivamente, mira nomás qué cartas tan hermosas, te estés liberando, liberándose y caminando. Persigue tus sueños, persigue lo que tú quieres en tu vida, persigue qué es lo que más deseas y todas las cosas que tú estás decretando, que estás pidiendo, aquí te lo están comunicando. Persigue tus sueños, pide que todos los canales y todo que te dé fuerza para salir y para seguir adelante y en el momento que te estás dando cuenta de este cambio, sí llega mucha paz, sí llega mucha tranquilidad para que tú organizes con tu pensamiento todas las cosas que debes de caminar y te están dando tranquilidad. Guau, de bonito, te están respondiendo inmediatamente para que tú salgas de estas limitantes que se están posesionando de tu vida y fíjate bien, tu creatividad y tu energía te dan el poder de pensamiento con grande imaginación. Aquí es sumamente importante, cuando tú estés deseando algo, imagínatelo como que ya se te están dando las cosas, el poder de la imaginación, aquí te están dando una respuesta muy básica en donde si tú utilizas tu imaginación, cómo tienes esos proyectos de vida, qué es lo que quieres continuar, qué es lo que quieres seguir, pues tu imaginación te va a llevar perfectamente bien los resultados que tú quieres y definitivamente quítate de limitaciones, aquí los ángeles, arcángeles y seres de luz te están diciendo avanza con una conciencia, quítate de limitaciones y complicaciones para que tú canalices con tu imaginación todo porque si estás acompañada, si estás acompañado por estas energías vibracionales, todo lo tienes que procesar con sueños que pueden llegar a tu vida, es el momento de hacer meditaciones, contemplaciones, estar en la paz, estar en la armonía con imaginación y tenés escape espiritual, tenés escape espiritual en donde te va a dar el poder, en donde te va a dar esa fuerza maravillosa para tomar ese paso y definitivamente vas a continuar, vas a continuar con esa energía poderosa y pues las cosas se te están dando perfectamente bien y en el momento que tú estás constantemente con esas meditaciones, bueno pues el pasado lo vamos a dejar atrás, el futuro no existe y van a iniciar nuevos inicios, nuevos inicios en tu vida que yo quiero que confíes demasiado, que tú debes de seguir un paso maravilloso para continuar y definitivamente tu conciencia se abre, tu conciencia está diciendo si es verdad yo puedo salir adelante, vas a estar analizando todo con mucha conciencia y vas a tomar determinaciones, yo quiero que tomes determinaciones extraordinariamente mágicas para que puedas seguir adelante, todo se puede hacer, en todo puedes llegar si tú canalizas cosas que tú quieres, así de que yo te digo hay que ambicionar las cosas para poder llegar, no importan los riesgos, tienes metas maravillosas para continuar, inspirate, inspirate en todo lo que puedes hacer porque todo definitivamente se te da por añadidura y bueno pues estás recibiendo una ayuda, se te están abriendo portales y tú tomas de esas decisiones maravillosas y la armonía llega contigo, la armonía está posesionándote donde te dice que te pasa, todo lo puedes hacer, todo lo puedes canalizar y no te resistas, no te resistas a cosas que dices tú que puedes hacer los cambios, claro que puedes, así de que si me estás escuchando en este momento empieza a cambiar tus pensamientos, empieza a cambiar el poder de tu mente para que llegue a ti todo lo que tú estás deseando grandemente y da ese salto de fe, da ese salto para seguir adelante y camina paso a paso con mucha seguridad, vuela, vuela y vuela, primero con pensamiento, luego con acciones y verás que los resultados van a estar perfectamente bien en tu vida, no más es cuestión de que si quieres, de que camines sin miedo, de que hagas todo lo posible para canalizar las conveniencias de tu vida y síguelo, no te me detengas por nada ni por nadie y verás que te vas a sentir perfectamente bien, escucha tu voz interior, escucha tus pensamientos, toma decisiones con gran carácter y toma decisiones de cambio, todo lo que tú quieres que se dé en tu vida está adentro de ti con una fuerza increíble, llévalo a cabo y me platicas, me encantaría saber en comentarios todo lo que estás logrando, todo lo que estás haciendo, cómo estás caminando, definitivamente tienes el poder mágico para continuar y seguir adelante con esas formas positivas y no permitas que te amarren, no permitas que dominen tu vida, no permitas sino que debes de permitir la libertad propia de tu ser, wow de bonito y como siempre te digo, te veo a la próxima, bye.